Más de 200 comerciantes forman parte de la feria navideña a quienes se realizan controles permanentes para evitar el expendio de artefactos elaborados a base de pólvora de manera artesanal. Para que asimismo se proceda al decomiso de manera inmediata, ya que todas las comerciantes están advertidas y si ya corren riesgos es por cuenta de ellas. El Centro de Control de Armas del Ejército otorgó permisos a los comerciantes para el expendio exclusivamente de juegos pirotécnicos industriales, catalogados como inofensivos. Lo que no causa daño a las niñas ni a la juventud y realmente a la sociedad. Varios cargamentos con este material son incautados por las autoridades durante sus controles al contrabando. Estamos viendo que normalmente utilizan vehículos pequeños, particulares y utilizan el sistema de ocultamiento. Su ingreso al país de manera ilegal es reconocido por los mismos comerciantes que son regulados permanentemente por las autoridades. Hay gente que no está autorizada y viene a vender aquí, sin ninguna clase de permiso. Los controles se intensifican en estos días debido a su uso en la quema de monigotes el fin de año.